Ya, la nebula 23 en el beat, Jaron Prada con Los mercenarios, 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 los mercenarios Dale, que ya llego febrero, somos los mercenarios Y vamos a subidares, a llenarte de vejiga Dale, que ya llego febrero, somos los mercenarios Y vamos a subidares, a llenarte de vejiga Dale, mercenario, dale, mercenario, dale, mercenario, dale, mercenario, dale, mercenario, dale, mercenario Vale, vejiga, vejiga, vejiga No quieren ven caer pero no se le va a dar Somos los mecenarios y bajamos hasta En Jarabacoa nos tienen que respetar Porque somos los más fuertes, ratatatá Apague, que llegó el control Somos los mecenarios desde Nueva York Tenemos un piquete, brillamos más que el sol Porque de otra de nosotros no te falta de color, color Tú eres de los mecenarios Tú eres de los mecenarios Tú eres de los mecenarios Tú eres, tú eres Dale, que ya llegó febrero Somos los mecenarios Y vamos a sus ruideros Pa' llenarte de vejiga Dale, que ya llegó febrero Somos los mecenarios Y vamos a sus ruideros Pa' llenarte de vejiga Dale, mecenario Dale, mecenario Dale, mecenario Dale, mecenario vejiga Vejiga Ya, Jeyron Prada Chamaquito del Swag Charlie Tapia Joe Wendy El Aine Gregory Henry Ana María Todas esas gentes son de los mecenarios Los jefes de jefe Carnaval Jarabacoa Mecenario Oye Rambo Joder de los poderes La Nebula 23